Aprovechamos de despedir a las cuatro parejas de gemelos y a los trillizos de Azarona, también a la Vicky y la Gaby, al italiano, al que está cantando, a Paolo Meneguzzi, a Feno y su hermano, a la espectacular Top Model Valeria Maza y también a Ana Cire. A todos, muchas gracias y nos desesperamos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!